Yo sé que no vendrás Como el mío, dejar y la viven Ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven Ay mi manera Yo quiero ser Hay nada más Preserar ahí Y recordar Un buen amor Tanto mejor Quisiera olvidar Tanto lo dejó Quisiera vivir Hay nada más Oh, see my way Vamos a dar Seguir Música Que no vendrás, por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la viven, ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ahí en mi madre Dejar y la viven, ahí en mi madre